muy buenos días bueno muy buenos días los saluda leonardo moscá soy pro manager de cambio en macrotix y en el día de hoy vamos a presentar a diego hernández el arquitecto de soluciones wifi de cambio en networks para américa latina diego muy buenos días cómo te encuentras muy buenos días a todos muy buenos días de nuevo cómo estás bien bien el corriendo pero bastante bien un poquitico apretado en tiempo disculpen de antemano este pequeño retraso ok bueno diego no siendo más entonces de otra audiencia ahí esperamos que nos compartas en la presentación listo espérate un momentico acá que no sé qué se me hizo ahora y ya iniciamos la presentación listo y ya lo estamos viendo a listo perfecto la caña abierta abierta qué pena con usted realmente dos segundos no es algo que me pase comúnmente pero hoy tuve una mañana bastante complicada tranquilo diego esperamos tomo chico chico 6 con razón no la encontraba no le tenía el titulo de la intensidad mostly onr Por favor confirmar si estamos viendo la presentación ya en modo presentación. Sí, exacto. Ahí ya. Ya lo estamos viendo en modo presentación, Diego. Listo. Bueno, de antemano discúlpenme. Esto ha sido un corre-corre el día de hoy. Bueno, vamos a empezar. Como lo comentaba Leonardo, yo soy el arquitecto de soluciones Wi-Fi para Cambium. Hoy vamos a estar hablando un poco de soluciones de alta densidad, que efectivamente, como yo lo vengo viendo, es una solución típico en cualquier tipo de empresa, ambiente de colaboración. Pues efectivamente, como cualquier implementación hoy en día, se puede ver desde una perspectiva de alta densidad. Bueno, antes de entrar, digamos, en materia, es importante entender que estamos nosotros en un proceso de explosión de datos. Estamos hablando de 3.5 billones. Estamos llegando ya a los 4 billones de dispositivos conectados el día de hoy. Y, pues, digamos que dependiendo del tipo de dependencia de conectividad o de donde nosotros nos ubiquemos, vamos a tener en su gran mayoría dependencia por el tráfico de conectividad Wi-Fi. ¿Cómo se hace esa distribución? Tradicionalmente, el 65% del uso sobre redes Wi-Fi o sobre redes móviles está siendo orientado hacia el acceso nomádico. ¿Qué significa eso? El acceso nomádico es el acceso donde yo solamente uso lo que tengo que usar y sigo con mi vida. Me escribieron un WhatsApp, lo respondo. Vi un correo electrónico, lo recibí, lo leí, cerré el celular y seguí con mi vida. Digamos que es como un tráfico normal. El 35% del otro tráfico es el orientado a un uso ya estático. Me siento a ver Netflix, me siento a navegar en Internet, me dedico en cierto espacio del día a revisar el Facebook y cómo están mis amigos en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que la gran mayoría del tráfico sigue siendo nomádico y eso, pues, digamos que nos permite a nosotros tener una fuerte contemplación sobre el diseño de soluciones de redes Wi-Fi de alta densidad. El 71% de las comunicaciones se están realizando sobre redes Wi-Fi. Si bien la gran mayoría de nuestros dispositivos están conectados a redes LTE, la dependencia por redes de conectividad Wi-Fi es cada vez más alta. Y, pues, efectivamente, uno de los puntos más importantes es que ya a hoy se transmite 1.4 ZB de información que es equivalente más o menos a 36 millones de años en DVDs de alta definición o Blu-rays. Digamos que eso es efectivamente una capacidad de tráfico bastante alta de lo que está cursándose a través del Internet hoy en día. Otro de los puntos importantes que uno nunca normalmente nombra cuando está hablando de soluciones de este tipo es que, por primera vez a nivel histórico, digamos que la televisión lleva con nosotros cercano a los 100 años, algo cercano a los 100 años y por primera vez en la historia el Internet está sobrepasando a la televisión como el sistema de uso masivo. Nadie está diciendo que el televisor no se está usando, el televisor se está volviendo más una pantalla de computador por el cual nosotros consumimos series de televisión. O sea, la forma en la que vemos nosotros televisión de forma tradicional está cambiando. Ya nosotros no cambiamos el canal, sino que cambiamos de serie. Estamos más acostumbrados a pagar por un servicio para acceder a una plataforma de series, más que depender del día y la hora en la que se pasa el programa. Eso digamos que es algo bastante interesante que debemos nosotros tener en cuenta. El 2018 es el punto histórico donde el Internet sobrepasa en el esquema de conectividad a las redes de televisión. Y pues efectivamente estamos hablando de un gran proceso de conectividad en el cual nosotros estamos viendo que aún falta la mitad de la población por conectar. Estamos hablando de que esos 4 billones de dispositivos conectan a la mitad de la población y faltan 4 billones de personas más por conectar. Entonces, en realidad es la tercera parte de la población a la que está conectado y faltan 4 billones de dispositivos de algo cercano a los 8 billones de dispositivos para poder satisfacer la necesidad de conectividad a nivel mundial. Entonces, tenemos grandes posibilidades de conectar y pues digamos que parte de esa solución está orientada mucho a 802.11ax o Wi-Fi 6, como se pone hoy en día, y a las redes de 5ª generación móvil. Bueno, vamos a entrar un poquitico en materia revisando cómo nosotros a través de las implementaciones en el mundo hemos hecho diseños de alta densidad y ya vamos a hacer un caso de estudio en detalle. Acá, digamos que tenemos en la India una implementación de 7000 APS a través de 7 de 25 ciudades, todo administrado a través del CNE Maestro. Y lo que buscamos acá era tener una solución de cobertura exterior para suplir, digamos, como una base de densidad de dispositivos en los exteriores para soluciones ofrecidas a nivel indoor. Entonces, ¿qué era lo que quería el operador en términos? Ofrecer una solución de red de conectividad indoor, cobrar por esa solución indoor, pero ofrecerle a los usuarios una plataforma de conectividad outdoor para como extender su nivel de cobertura y de servición para esos usuarios. Otra es una alianza que tenemos nosotros con Facebook a nivel mundial. Facebook lo que hace es buscar ciertos operadores intermedios en cada uno de los países o en cada una de las ciudades donde se va a ofrecer el servicio para ofrecer el esquema de conectividad. Ahí, digamos que nosotros intentamos ofrecer una plataforma completa de enlaces de plataformas de conectividad outdoor para llevar cobertura Wi-Fi o solución de conectividad Wi-Fi a las partes más alejadas del mundo a partir de ese proceso de conectar los 4 billones de personas que hay. Y por último, el que va a ofrecer la base de nuestro estudio es la plataforma de implementación de las zonas Wi-Fi del Ministerio. Esa, pues como ustedes saben, es una implementación a nivel nacional. Nosotros tenemos bajo nuestra gestión más de 500 puntos o hotspots dentro de la ciudad. Acá se corre un gráfico basado en el chat, teniendo backhold. Y, pues efectivamente, nuestra plataforma está siendo administrada por el sistema de maestros. Bueno, y ahora, ¿cómo nosotros vamos a alta densidad? O, ¿cómo nosotros hacemos un diseño de alta densidad basados en Wi-Fi? Y entendiendo este proyecto de Ministerio de las ZIC, Uno es entender no solamente el Wi-Fi, sino que es uno dentro de la red. Debe tener en cuenta cada una de las características y cada uno de los requerimientos que se tienen dentro de las implementaciones para hacer nosotros que estamos usando esas necesidades de conectividad de cada uno de los usuarios. Porque, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta? Empezamos en Local Breakout. ¿Qué es el Local Breakout? La capacidad de que el access point, las características de switching de la red Wi-Fi, la red LAN, para que el tráfico no tenga que ser centralizado en una controladora o en un access get. Utilizar el proceso de autodiscovery. Nosotros, digamos, a nivel empresarial como el Zero Touch. El Zero Touch les permite a ustedes tener una solución de conectividad o de implementación de la red LAN. Entonces, ustedes dos necesitan tensión al access point para poderlo configurar. Entonces, en una... ...lo que hacemos con una implementación de red LAN. Nosotros lo que hacemos es tener una VLAN de management y una VLAN de acceso para los dispositivos. Y esa VLAN de management nosotros la utilizamos para gestionar los equipos y finalmente nosotros hacemos un BIDING de una P con una MACADES. Acá lo que nosotros hacemos es ir un... ...y es dejar que el DHCP también funcione en la red de management para que le entregue un IP y un DLS para que el equipo tenga una comunicación más sencilla en caso de facho. En caso de facho, nosotros tenemos que hacer algún tipo de... Dímelo. Diego, Diego, te estamos escuchando... Te estamos escuchando entrecortado. No sé si de pronto tu cobertura está un poco mala. Para que te lo pueda mejorar. Estoy justo debajo del access point. Ah, ok, listo. Entonces, continúa a ver cómo te podemos escuchar. Listo, perfecto. Entonces, utilizar el DHCP en la VLAN de management se vuelve algo valioso para nosotros porque podemos hacer, en el caso extremo, un factory default hacia el access point. El access point busca la controladora, recibe la configuración y nosotros no tuvimos que involucrarnos en ningún punto del proceso de solucionar los equipos. tratar de separar el tráfico y esto, digamos, va muy de la mano con el punto anterior que yo les estaba diciendo. Tener una VLAN para la gestión de los equipos y una VLAN para la atención de los usuarios es vital y es muy importante. Tener un servidor de DHCP y un gateway hecho para soportar la densidad de dispositivos que estamos nosotros percibiendo dentro de esa red. Entonces, me explico, el servidor de DHCP, nosotros esperamos que en ese sitio haya mil personas conectadas. Por lo menos el list del DHCP o el tamaño del DHCP debe estar orientado para dos mil dispositivos. Y el list time debe estar muy orientado hacia el tipo de solución que vamos a implementar. No es lo mismo un list time para una oficina donde las personas sabemos van a estar ocho horas que para un estadio donde nosotros sabemos que las personas van a estar dos horas. Entonces, el tiempo del list time, o el tiempo del list time, discúlpeme la redundancia, el tiempo de préstamo de la dirección IP debe estar muy relacionada con el tiempo que nosotros estamos o estamos esperando que la persona esté en el sitio. Tradicionalmente, nosotros prestamos la IP para las dos horas que las personas vayan a estar en el estadio, para las ocho horas que las personas vayan a estar en la oficina, para las cuatro horas de la jornada académica, para tener muy en cuenta eso. Entonces, normalmente debe ser el doble del tamaño del desesperado y tener el list time para el tiempo de estadía de esa persona en el espacio. Entonces, si es en un centro comercial, nosotros tenemos que hacer el análisis de cuánto tiempo dura una persona en este centro comercial. Tradicionalmente dura una hora, entonces prestémosle la IP por una hora. Ahora, ¿cómo se hace la implementación desde la perspectiva lógica en el CN Maestro? Nosotros pues debemos tener en cuenta que debemos crear los diferentes sitios o diferentes perspectivas de visualización de la solución de red inalámbrica. Y también tener como definido y creado el tipo de usuario que va a tener acceso a la red inalámbrica. Esto no sé cómo hacer para mejorar el audio. Permítanme un momento. Espéranse un momentico a ver si logro. Es que lastimosamente estoy en un sitio donde se me complica mucho controlar el esquema de conectividad. O sea, no sé si ya me escuchan mejor. Yo, espérate, a ver si puedo ver dónde... Ahí se escucha un poco mejor, sí. Es que tenemos como un retorno tuyo y eso es lo que causa el eco. Espérate a ver, porque voy a validar acá en las preferencias que el audio esté bien. Espérate, voy a poner también en no molestar acá. Espérate, si me pongo acá en no molestar. Y vamos a ver qué podemos mejorar. Preferencias. A ver si podemos reducir el retorno de la voz. Impulse lo tengo por acá. ¿Me escuchan por acá mejor? ¿Me están escuchando mejor? Tenemos el retorno todavía. ¿Y acá lo tienen también, el retorno? Ahí no, ahí un poco menos. Listo. Listo, entonces, porque es que es lo único que tengo yo como para tratar de validar. Espérate un momentito. Y así, creo que aumenta el ruido de fondo. ¿Mejoró? Sí. Aló. Aló. Aló, ¿me escuchan? Eso, te escuchamos mejor. ¿Mejor? Listo, perfecto. Entonces, voy a continuar con la presentación. A nivel de CN Maestro, digamos que nosotros tenemos que primordialmente tener una arquitectura prediseñada para la implementación de la solución. Eso, ¿eso qué significa? Tenemos que crear grupos de APs, grupos de usuarios, grupos de implementaciones, SID, asignamiento de VLAN, etcétera, 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 para garantizar que el exceso esté garantizado. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es tener un grupo de APs para cada uno de los grupos donde nosotros vamos a tener influencia. Eso para evitar que los APs compitan por potencia, que tengamos problemas de roaming, evitar que tengamos problemas a nivel de capa 3 y de capa 2 en el esquema de conectividad. Entonces, la idea es que nosotros tengamos una VLAN dedicada para grupos de usuarios en zonas específicas. Acá tradicionalmente nosotros podemos tener, nosotros tenemos la posibilidad de que el Access Point haga DHCP. En ambientes de alta densidad, nosotros no recomendamos eso. Y más cuando hay más de un Access Point dentro del ambiente. ¿Por qué? Porque cuando hay más de un Access Point en el ambiente y nosotros tenemos a cada uno de los Access Points haciendo DHCP, lo que nosotros vamos a tener es problemas de capa 3. Porque cada vez que el usuario vaya a hacer roaming, así tengamos el mismo SID, hay una renegociación de IPs. Y eso pues complica todo el proceso de conectividad y lo que va a terminar generando eso es una cantidad de usuarios quejándose porque la red inalámbrica no está funcionando bien. Tratar de hacer una división lógica muy orientada hacia la división, hacia la división geográfica o física de los SID. Entonces, podemos crear grupos de APs entre diferentes pisos para garantizar que el esquema de conectividad en cada uno de los pisos esté garantizado. O para poder tener un control más completo de eso. O podemos hacer un gran grupo para todo el edificio si nosotros sabemos que podemos movernos entre los diferentes pisos. Pero tener creados múltiples sites para tener un reporte o una gestión individualizada si llegamos a requerirlo de cada uno de los pisos. Todo depende de la lógica y de cómo nosotros nos hagamos el planteamiento de la solución. Pero pues efectivamente todo esto debe estar respaldado por una arquitectura de diseño de solución acordada con el cliente y que nos permita a nosotros como tener esa tranquilidad de que todo vaya a estar acorde. El acceso a invitados, pues efectivamente es muy importante, sobre todo en este tipo de implementaciones, poner un portal cautivo. El portal cautivo se vuelve en el primer punto de contacto con el cliente y nos permite a nosotros también tener un punto de filtrado inicial de los clientes que queremos conectar a la red inalámbrica. Entonces podemos obtener información de los clientes, que eso es algo muy valioso y muy importante, pero también nosotros podemos comenzar a separar a las personas que queremos dentro de nuestro ambiente o no. Muchas veces como nosotros sabemos que la persona quiere estar o no con nosotros porque está dispuesto a entregarnos información. Entonces con una entregame tu correo electrónico o auténticate con esta red social, podemos nosotros tener un filtrado inicial. Entonces si nosotros estamos en unas oficinas, en las oficinas de MacroTix y nosotros estamos regalando un SSID para que los usuarios visitantes se conecten, pues es normal que nosotros le digamos auténticate con esta red social, dale like a la página de MacroTix. Entonces ya con eso nosotros sabemos que la gente que se está tratando de conectar a la red inalámbrica por lo menos está dispuesta a darnos información en cambio, en retorno de nosotros ofrecerle este servicio de conectividad. Y eso pues digamos que a largo plazo va a ser valioso para MacroTix en pro de obtener o de ampliar su base de datos de usuarios, como por tenerlo en un ejemplo claro. Bueno, ahora tenemos nosotros un gran problema y el problema es efectivamente la banda de 2.4. La banda 2.4 tiene tres canales que nos sobrelapan. Eso significa que de ese plan de RF de 11 canales tenemos nosotros lo más cercano a una autopista colombiana, por decirlo de cierta forma. Tenemos tres carriles demarcados, pero las motos se meten entre los carros y digamos que se puede generar cualquier problema de interferencia así asociada. Entonces una moto o un carro que se meta entre dos carriles pues efectivamente afecta el tráfico del carril 1 y del carril 6 y esto es lo que pasa con la banda 2.4. Adicionalmente la banda 2.4 tiene una gran, pues que le suma al problema, pues que sigue siendo una ventaja de la banda, pero pues que le suma al problema de alta densidad y es que tiene una propagación muchísimo mayor y se propaga muchísimo mejor atravesando paredes y demás. Y pues efectivamente es una frecuencia que está muy congestionada. Es la frecuencia sobre la cual tradicionalmente los fabricantes económicos vuelcan o prestan su mayor atención. Entonces estamos hablando de una frecuencia que está realmente congestionada y que tiene unos problemas de conectividad bastante altos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la banda 2.4 para las implementaciones de alta densidad hoy en día se refieren a un best deporte. Tratamos de ofrecer un servicio ahí, pero digamos que nuestro enfoque de diseño y solución está orientado hacia la banda de 5 gigahertz. Ahora, otro de los componentes importantes es los dispositivos. Los dispositivos afectan en gran medida la forma en la que se percibe la red inalámbrica. ¿Cómo están conectados los dispositivos? ¿Cuántos streams funcionan? El roaming del dispositivo, ¿cómo funciona? En términos generales el roaming del dispositivo afecta la forma en la que se conectan los dispositivos a la red inalámbrica. El firmware al cual están operando. Esto es otro componente muy importante dentro de la fase de conectividad. Uno cree que actualizar el firmware solamente afecta al usuario, pero efectivamente afecta al esquema de conectividad de la red inalámbrica y afecta al modelo de transmisión de datos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que eso debemos tenerlo nosotros dentro de nuestro radar y tratar de, en caso de que nosotros podamos tener el control de esos dispositivos, tratar de mantenerlo siempre en la última versión. ¿Cuántos streams el dispositivo soporta? ¿En qué release de 800 2.11 está funcionando? Si es un dispositivo G, si es un dispositivo N, si es un dispositivo AC. La distancia a la que se encuentra, el nivel de ruido que el dispositivo pueda tolerar o su nivel de sensibilidad a la operación. Entonces, es muy importante tener en cuenta y en la medida en la que nosotros tengamos más información acerca de los dispositivos, mejor va a ser nuestro diseño de alta densidad de solución. Entonces, es muy importante nosotros siempre sentarnos con el cliente o siempre tratar de entender cómo es nuestra red inalámbrica. Si nosotros vamos a hacer un diseño de solución Wi-Fi para la Universidad de los Andes en Colombia, posiblemente nosotros vamos a encontrar dispositivos de una gama mayor. ¿Por qué? Porque el nivel de ingreso de ese grupo demográfico va a ser muchísimo más alto. Entonces, posiblemente que se estén orientados hacia el Galaxy S9, hacia el iPhone X, hacia el iPhone XS, bueno, etcétera, 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 como dispositivos de mayor densidad, posiblemente con dos streams, 802.11ac. Ahora, si vamos a hacer ese mismo diseño en la Universidad Distrital de Colombia, posiblemente los vamos a encontrar con dispositivos de una gama media, en su gran mayoría. Entonces, Galaxy J6, vamos a ver de pronto iPhone 7, vamos a ver dispositivos de una gama o de una, digamos, antigüedad mayor, 802.11n, posiblemente dos streams. Pero entonces, si nosotros nos sentamos, hacemos este tipo de análisis, lo que vamos a tener nosotros es una tabla. Nadie está diciendo que tenemos que tener una tabla detallada al 100%, pero sí por lo menos decir, mire, la base de conectividad son el 100% de los dispositivos, el 20% van a ser portátiles. En una universidad tiende a ser ese número un poquito más alto, va a ser un 40% o un 50% portátiles. De ese 50% portátiles, vamos a verlo de tres gamas, cuántos van a ser de gama media, cuántos van a ser de gama baja, y cuántos van a ser de gama alta, y cuáles van a ser, digamos, como las características de conectividad de esos dispositivos. Si son los 802.11n, si son de uno, de dos o tres streams, y lo mismo para los dispositivos móviles. Cuáles van a ser de gama baja, media y alta, distribuidos dentro de la universidad, para ya nosotros poder definir cuál va a ser nuestro esquema de conectividad. Ya con eso, pues digamos que nosotros comenzamos a hacer un análisis mucho más complejo de la solución. Ahora, si nosotros comenzamos a hablar en calidad de trúped o en términos de trúped, nosotros comenzamos a ver la banda de 5 GHz, como la banda que nos va a solucionar esto. ¿Y por qué la banda de 5 GHz nos va a ayudar a solucionar? Porque la banda de 5 GHz tiene 24 canales que nos sobrelapan en 20 MHz. Frente a los tres que tenemos nosotros, en la banda 2.4, estamos hablando de un crecimiento bastante alto. Pero pues ahí la banda de 5 GHz no se queda ahí. La banda de 5 GHz nos ofrece canalización de 40, de 80 y hasta 160 con los nuevos releases de Wi-Fi 5 o 802.11ac o 802.11ax o Wi-Fi 6. Entonces tenemos 11 canales que nos sobrelapan en 40 MHz. Tenemos algo cercano a los 5 o 6 canales de 80 MHz y tres canales de 160 MHz. Entonces, a medida que nosotros vayamos aumentando también la canalización, vamos a volver a tener el mismo problema que tenemos en la banda 2.4. Pero pues en ambientes de alta densidad, la recomendación es quedarnos en canales de 40 MHz o en canalización de 80 MHz, estamos hablando de media alta densidad de dispositivos. Acá nosotros tenemos un problema que para soluciones de alta densidad es una ventaja y es que Wi-Fi en 5 GB no se propaga muy bien a través de los muros, a través de los árboles y demás. Pero pues eso nos juega a favor porque en un ambiente de alta densidad podemos tener una mayor cantidad de access points sin que esto nos generen a nosotros interferencia. Entonces, los problemas de interferencia o los problemas de co-canal se nos van a reducir a nosotros en gran medida solamente por el hecho de tener muchos canales y de tener unos niveles de propagación mucho más controlados. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta. El diseño de cobertura versus el diseño de capacidad son completamente opuestos. Un diseño de cobertura lo que nosotros vemos en un mapa de calor es poner un AP y validar hasta dónde puedo llegar yo con el AP. Un diseño de capacidad es ver cuántos dispositivos puedo yo soportar por Access Point con un esquema de calidad de servicio X, donde nosotros tenemos que tener en cuenta la optimización a nivel de RF, tener que tener un plan de canalización automático optimizado para capacidad y que nos ayude a nosotros a mitigar la interferencia. Optimizado para los dispositivos ángeles o los dispositivos móviles, entendiendo el tipo de aplicaciones que nosotros vamos a transportar. No es lo mismo un diseño de alta densidad para una universidad donde se quiere poder entregar la posibilidad de que haya transmisión peer-to-peer a una universidad donde no se quiera hacer peer-to-peer o hacer un diseño de solución de nosotros. Queremos ver clases en vivo, digamos, para el caso de una universidad que el profesor quiere que sus clases se hagan a través de webcast o a través de una plataforma propietaria dentro de la universidad que alguien o otro salón pueda verlo y que requiera 2, 3 megabits por segundo de tasa de recepción de esa información o para ver la información o una solución de videovigilancia donde nosotros queremos que las cámaras web nos transmitan información en tiempo real y con calidad. Entonces es muy importante eso o un diseño de solución donde nosotros queremos solamente que la persona pueda entrar a Facebook, hacer su actualización del perfil y subir una foto. Entonces es muy diferente ese tipo de diseño y tener en cuenta que en la medida en la que aumenta la distancia, como ven ustedes en la imagen de acá de la derecha, en la medida en la que aumenta la distancia nosotros vamos a estar disminuyendo el truco. No de esta forma tan abrupta, es una curva más lineal, pero pues digamos que estos son ejemplos de medidas que yo he hecho en terreno de truco real a capa terreno en 2.4 y en 5 gigahertz en la medida en la que aumenta la distancia. Entonces si ustedes se dan cuenta, cuando estamos a más de 40 metros de un access point, el truco normalmente en la banda de 2.4 es de 6 megabits y en la banda de 5 gigahertz estaremos hablando de 12 megabits por segundo. Si eso lo dividimos en 10 dispositivos, en 6 dispositivos, estamos entregando 1 megabit por segundo en LAN a un usuario. Y ustedes saben que hacia One tenemos nosotros reuso y demás, entonces ahí nosotros estamos hablando de una red inalámbrica bastante compleja de administrar y que en realidad va a ser mucho más difícil de administrar. Entonces la recomendación acá también es que el equipo esté lo más cercano al usuario posible. Nuestra recomendación es que esté a máximo en un ambiente indoor, a máximo 3 metros de altura, en un ambiente outdoor a menos de 6 metros de altura. La potencia. ¿Qué debemos nosotros hacer en términos de potencia para garantizar la señal? La señal no debemos tratar, debemos tratar de modificar en la menor posibilidad la potencia, porque si ustedes disminuyen la potencia del access point, están disminuyendo la pisada de cobertura y por ende están escuchando menos a los dispositivos que están alrededor de ustedes. Entonces tratar de bajar la potencia no está bien, para eso es mejor utilizar sectorización de antenas, enfoque de potencia, o sea, pues en realidad aumentar la ganancia de las antenas, esto tener unas de patrón de radiación mucho más dirigidas, tener una antena sectorizada de 30 grados, de 90 grados o de 120 grados, y tratar de utilizar los obstáculos o los muros o las zonas de contención como un apoyo para esa reducción de la potencia, más que tratar de reducir la potencia dentro del equipo. Configuración a nivel de networking, tratar de reducir los SSIDs, acá lo que queremos es tratar de utilizar la menor cantidad de SSIDs posible. Entre menos SSIDs tengamos nosotros va a ser mejor, si nosotros tenemos o requerimos más de cuatro SSIDs dentro de la implementación, nuestra recomendación es normalmente recurrir a un servidor de radio, y son 800 2.1X, hacer selección dinámica de canal, y ahí yo en cuanto a eso también hablo como en términos prácticos igual que el de HCP, no muy pronto y no muy tarde, tratar de hacer una selección de canal, normalmente por la mitad del tiempo del SSIDs, entonces si tengo una oficina donde yo estoy trabajando ocho horas, pues hacer un barrido en frecuencia, cada dos horas o cada cuatro horas tendría sentido. El AirTamp Ernest es una solución que debemos nosotros habilitar, ya que nos permite hacer una distribución del tiempo bastante real, en cuanto a lo que nosotros buscamos, y el Band Serving, que lo que nos permite a nosotros es tratar de promover el uso de la banda de 5 GHz, para que los dispositivos se conecten de forma mucho más amitable o rápida. La estrategia acá es tratar de definir la cantidad de APs, para tratar de hacer un balance entre los dispositivos y el throughput que quiero entregar, para eso necesitamos esa tabla que les decía a ustedes, donde nosotros tipificamos la cantidad o el tipo de dispositivo, después nos sentamos con el cliente, definimos cuál es el throughput que esperamos nosotros entregar, cuál va a ser su uso principal, LAN o WAN, y ahí nosotros tratamos de organizar eso, utilizar los obstáculos y el uso de frecuencia para hacer una separación estructural, optimización automática y utilizar algoritmos de adaptación dentro de nuestra solución para seleccionar la canalización correcta, limitar el número de SSIDs, y desibilitar los servicios que nos puedan generar problemas. Pues tratar de utilizar throughputs altos, tratar de garantizar que si los dispositivos están en un índice de señal a ruido muy alto, nosotros los saquemos de la rueda inalámbrica, tratar de garantizar que sólo vamos a atender lo que podemos atender en la medida de nuestras posibilidades, y que eso funcione bastante bien. Ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando nosotros hoy en día? principalmente a soluciones de alta densidad. Entonces, efectivamente, nosotros nos estamos viendo enfrentados a soluciones que nos exigen un muy alto throughput. Ayer, precisamente en Blue Radio, yo estaba escuchando una noticia que en Colombia el throughput máximo que se ofrece en los hogares es de 150 megabits por segundo, y el promedio está en 10 o en 12 megabits por segundo al hogar, mientras que en España están ofreciendo a giga en el hogar simétrico. Entonces, estamos nosotros bastante quedados en ese aspecto, pero pues la idea es que eso comienza a crecer bastante rápido, y pues efectivamente las necesidades de consumo están cambiando. Ahora, también nos estamos enfrentando nosotros a la conexión no solamente de humanos, sino de máquinas, el internet de las cosas nos está permitiendo a nosotros aumentar la densidad de sensores, de bombillos, de plataformas que se conectan contra nuestra resolución de red inalámbrica, y que exigen también estar entregando un tráfico constante. Implementaciones fáciles y rápidas de implementar, como se los dice a ustedes, la posibilidad de tener un equipo que vive donde el cliente recibe de HCP, sale de internet y se configura solo. Soluciones que se autoayuden o se auto, se auto configuren, eso es bastante importante y bastante interesante dentro de nuestra solución, y pues efectivamente una plataforma que se adecue al tipo de implementación que ustedes quieren tener dentro de sus soluciones. Nosotros como Cambium Networks entendemos el Wi-Fi, cómo ha venido funcionando en el mundo, y sabemos que debemos adaptarnos de forma muy sencilla a esto, y esto lo hacemos a través de nuestra arquitectura de solución, Cloud Managed Smart Edge, que lo que nos permite a nosotros es tener una solución en tres niveles jerárquicos. La controladora como el papá, o como el administrador principal de la solución de red inalámbrica, unos APs que van a ser como los líderes dentro de cada uno de los grupos de configuración, y los access points que recibe esta configuración, o esta solución de distribución de conectividad. Eso permite tener una solución que es fácil de administrar en redes distribuidas y en una plataforma que sea adecuada y que es resiliente en términos de conectividad. Eso que significa que si ustedes pierden conectividad con alguno de los componentes de la solución de red inalámbrica, funciona el 100% de las veces. Ustedes pueden entrar y configurar los equipos si así lo quieren, o pueden bloquear la configuración de los equipos. Ustedes pueden tener cualquier esquema de administración dependiendo de lo que ustedes quieran, y eso pues va, digamos, como en la tendencia de hacia dónde va la red de conectividad en un día. Otro de los componentes 802.11ax o Wi-Fi 6, que lo que permite o nos va a permitir es llevar esto, mejorar el esquema de conectividad hasta cuatro veces, hablar de throughputs mucho más altos, pero en términos generales lo que buscamos con 802.11ax o Wi-Fi 6, es ofrecer una solución que maneje de forma más eficiente el espectro de red y que mejore el uso de la batería en dispositivos móviles. ¿Qué necesitan ustedes? Pues efectivamente tener toda la, el expertise de la gente que sabe de soluciones de conectividad inalámbrica, tener una empresa que esté, que entienda cómo funciona todo el ambiente de conectividad, y pues una, una empresa que les permite a ustedes también adaptarse o adecuarse a los niveles de conectividad que ustedes requieren. Y pues para eso estamos nosotros dentro de este, dentro de este esquema de conectividad. Ahora, dentro de eso, pues nuestro portafolio cada vez es mucho más completo. Nosotros tenemos hoy en día el, el 430W o el 430H, dependiendo de la región donde se esté distribuyendo, que es un equipo de, de cobertura especializada. ¿Qué quiere decir esto? Es un equipo para cubrir una habitación de una, de un apartamento, una habitación de un hotel, una oficina de reuniones, una sala de conferencias. Es una zona, es un equipo que está hecho para cubrir una zona especializada. Entonces acá lo que nosotros tenemos es la desagregación del Wi-Fi hacia cada uno de los puntos dentro de una oficina. Entonces cada oficina va a tener su, su access point y tenemos la posibilidad de entregar tres puertos de internet frontales para que la gente configure su teléfono IP o conecte su, su, su televisión IP o su plataforma de conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el S-700 que es nuestro dispositivo de alta densidad en cobertura outdoor. Nosotros hace poco acá en Colombia hicimos unas pruebas con un operador y logramos tener un radio de cobertura cercano a los 330 metros de radio de cobertura en una solución omnidireccional con este equipo. Es un equipo espectacular en la banda de 5 gigahertz. Es un doble banda efectivamente, pero en la banda de 5 gigahertz es un equipo espectacular que los invitamos a probar. Y pues esto ya digamos que con esto y para concluir lo único que queda o que resta mostrarles es nuestro equipo. Nosotros tenemos un plan de soporte 24-7 en tres niveles. Un equipo que en Latinoamérica llega a tener más de 30 personas dispuestas para ustedes y un grupo que está haciendo investigación y desarrollo todos los días y todos los años. Entonces, pues ustedes tienen el respaldo de una organización hecha para ustedes y orientada hacia el servicio. Por último, invitarlos a nuestra plataforma community.cambiobnetworks.com para que puedan ver foros, grupos de ideas, bases de conocimiento y demás para que nos cuenten su historia o a través de estos grupos de ayuda también encuentren solución a sus problemas. O pues efectivamente puedan ustedes tener un punto de integración con clientes alrededor del mundo. Voy en la ventana de chat, voy a escribirles mi correo electrónico para que ustedes me envíen sus preguntas. O no sé si quieran ustedes abrir la ventana de chat para preguntas. Yo tengo las preguntas aquí, Diego. Ok, espérate. Panelistas, no, espérate. ¿Hay forma que ya les pueda mandar el correo acá? Se las voy a mandar acá, les voy a poner mi correo. Si tú me ayudas, por favor, a enviárselo al resto de la gente. Sí, tu correo electrónico ya se los escribo a ellos. ¿Listo? Listo. Diego, aquí pregunta el señor anador Lipton Campo. ¿Material, plantilla en Excel o herramientas de software que ayuden a realizar los cálculos? En este momento esto lo tengo solamente yo. Entonces, si ustedes quieren, ustedes me pueden enviar la información y yo les ayudo a hacer un diseño en capacidad de access points. Pero digamos que una herramienta que nosotros tengamos para distribuir entre canales, estamos trabajando en eso. Pero aún no la tenemos, la tenemos 100% de uso corporativo. Ok. Pero yo les puedo ayudar con ese. Listo. ¿Qué tipos de servicios son potencialmente peligrosos y qué pueden degenerar la red? Los dispositivos legados. Tratar de montar la plataforma Wipsy Wips dentro de la solución. O sea, ataques de negación de servicio, de HCP spoofing, SSI spoofing. Tratar de controlar eso bastante. Digamos que esos son como los principales. Tratar de evitar los dispositivos legados o los dispositivos que estén muy lejanos. ¿Eso qué significa? Un dispositivo 802.11B o una. Posiblemente no lo queremos dentro de nuestra radio inalámbrica porque va a ser muy antiguo. Y lo que va a hacer es afectar el esquema de conectividad. Porque aumentamos los overheads. Porque comienza más el tiempo de transmisión. Porque hay muchos factores que afectan eso. Y los dispositivos, como lo vieron ustedes, en la medida en la que van aumentando la distancia, van disminuyendo su velocidad y van disminuyendo su capacidad de escucha. Entonces comenzamos a tener más retransmisiones. Comenzamos a tener problemas de colisiones. Comenzamos a tener problemas ahí. Entonces tratar de controlar que los dispositivos que están muy lejanos no se conecten tampoco a la radio inalámbrica. Esas son como las dos recomendaciones que tendríamos nosotros para hacer ahí. Gracias. Otra pregunta. Si tengo una zona que cubrir donde tengo un obstáculo, ¿puedo triangular y usar la frecuencia de 5 GHz para enlazar y 2.4 para Wi-Fi? ¿Mesh? Me imagino que es lo que preguntas. Sí, eso es Mesh. En soluciones de alta densidad no recomendamos el uso de Mesh. Entonces las soluciones Mesh se utilizan cuando nuestro esquema es cobertura principalmente. Y el Mesh se utiliza para ambientes. Porque es que el problema del Mesh es que si tu Access Point soporta a 156 usuarios y tú pones a un AP a depender del otro y el otro conecta a 100 usuarios, este AP tiene que reducir su capacidad para atender 100 usuarios y su procesamiento para atender esas necesidades de conectividad. Entonces normalmente el trupo y la capacidad de cada uno de los APs se reduce a la mitad por cada uno de los saltos que nosotros hacemos. Entonces si tenemos nosotros una estrecha, donde tenemos un AP raíz y cuatro APs alrededor, estamos dividiendo la capacidad del Access Point raíz en la cuarta parte. Y si hacemos un salto, tenemos un AP, tenemos un AP que está en Mesh y otro AP que está en Mesh, el siguiente APs ya tiene una tercera parte de la capacidad de la conectividad. Entonces si se dan cuenta, utilizar las redes Mesh se tiene que hacer con bastante inteligencia porque afectan bastante el esquema de conectividad. Y esto no es solo cambio en networks, esto es Wi-Fi como tal. Como tal, sí. ¿Qué modelo es recomendable para VoIP y videovigilancia? En indoor L600 y en outdoor L700. Perfecto. Bueno Diego, no tengo más preguntas para acá, no sé si alguien más desea hacer alguna, esperamos unos segundos y te cuento, ¿qué más tienes para contarnos Diego? No, nada, pues que el próximo año vamos a estar procurando hacer por lo menos un webinar al mes con ustedes, con Macartic, para que ustedes nos comiencen a enviar todas las dudas, inquietudes, que quieren que hagamos, que quieren que revisemos. Mi invitación para que cualquier proyecto que tengan no duden en contactarme. Mi correo es diegopunternandes.com No duden en contactarme, enviarme la información que yo estoy acá para ayudarlos a todos ustedes. Y pues también. Claro. Mi correo es lmonca.com y lo que necesiten también con muchísimo gusto. Bueno Diego, entonces, muchísimas gracias. Por acá, bienvenido a Macartic cuando lo requieras. A todos los asistentes les queremos recordar que en próximas horas estará este webinar en nuestro canal de YouTube. No olviden pasar por ahí y registrarse y poder generar todas las memorias de esta charla. Diego, muchas gracias. No, ustedes muchísimas gracias y disculpen por el ruido de fondo, pero como se los digo, hoy fue un día complicado y me ha tocado moverme por toda Bogotá tratando de encontrar la forma de conectarme. Muchísimas gracias y para hasta una próxima. Ok, bien, hasta pronto. Hasta pronto señores, que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.